A las 12 con 34 tenemos información de qué está pasando en Chincha. Nuestro corresponsal Marco Pachas nos cuenta. Más de 100 familias del centro poblado de Cañapay en el distrito de Chinchabaja han resultado afectados con la inundación de sus viviendas y la pérdida de sus enseres luego que se desbordara el río Matagente que cruza los distritos de Alto Laran y Guelcarmen. El colapso del río no solo ha afectado a los pobladores, sino también a los agricultores con la pérdida de centenar de hectáreas de cultivo. La población de Chinchabaja y el Carmen, como otros distritos, se encuentran en una situación de emergencia. Es por ello que requieren urgente el apoyo de sus autoridades. Desde Chincha, esto está pasando. Y 90 Mediodía se encuentra en todo el país. ¿Qué está pasando en Pasco? Nos informa William Mauricio. Nos encontramos en el cementerio general más alto del mundo. A consecuencia de las intensas lluvias y la construcción de vivienda por parte de invasores, parte del cerco perimétrico que tiene una antigüedad de 30 años ha colapsado. En la última inspección realizada por parte de la Beneficencia Pública, se ha observado que 20 metros de esta pared se han ido abajo, lo cual se convierte en un peligro para personas extrañas quienes se dedican a la sustracción de cadáveres y placas de los difuntos. Las autoridades han indicado que van a tomar cartas en el asunto la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. En Pasco, esto está pasando. Y nuestra corresponsal, Zaira Luya, se encuentra en Huancayo. ¿Qué está pasando? Muchas gracias. Con la finalidad de confraternizar y además de promover el deporte, más de 100 mujeres vestidas con las polleras típicas huancas realizaron un trote. Esto en el marco de celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Fueron más de 10 cuadras en el distrito de Chilca que las mujeres recorrieron realizando el trote, muchas de ellas acompañadas de sus menores hijos. También participaron personal policial y serenazgo. En Huancayo, esto está pasando. Y la ciudad del mejor clima del mundo. ¿Qué está pasando en Huánuco? Vamos con Rosenberg Malverde. Gracias. Uno de los recursos hídricos más importantes de la región se encuentra contaminada. El río Guayaga, desde su vertiente, Cerro de Pasco, donde se inicia la contaminación con los relaves mineros, han matado la flora y fauna de este importante río. A esto se suma los residuos que botan los hospitales, además de animales muertos que son tirados por personas sin conciencia por preservar este recurso. Ante todo esto, un grupo de regidores y empresas privadas vienen realizando trabajos de prevención con la limpieza desde Pasco hasta Tingo Marías. En Huánuco, esto está pasando. Nos vamos ahora hasta Puno. ¿Qué está pasando? Gabriel Quispe. Muchas gracias. Efectivamente, en la ciudad de Juliaca se acata una paralización de 24 horas para el día de hoy, miércoles. Y como se puede apreciar, las calles se encuentran desoladas. Solamente los vehículos menores como son las mototaxis y motocardiales vienen transitando por las diferentes arterias. La demanda de la población es la rebaja del pasaje al servicio urbano, que ha subido de 60 a 80 céntimos. También el otro tema es el aspecto de la basura, ya que la municipalidad hasta la fecha no encuentra donde depositar la basura y que es un tema que arrastra desde hace dos meses atrás. Sin embargo, las autoridades hasta la fecha no han dado solución a estos pedidos. La población, desde muy temprano, ha bloqueado las municipalidades calles a acceso de la ciudad de Juliaca, utilizando para ello piedras e incluso basura. Además, amenaza que en las próximas horas, es decir, por la tarde, la población a través de una movilización estaría llevando la basura hasta la puerta de la municipalidad para que así se sienta su voz de protesta. De esta manera, es como la ciudad de Juliaca acata esta paralización de 24 horas en demanda de la rebaja del pasaje urbano, además, el tema de la basura. Desde 1, esto está pasando. Son las 12 y 38, vamos a cambiar el tono de la información.